Pedro Luis Barcia, Presidente de la Academia Argentina de Letras. ¿Qué nos puede decir de esta jornada histórica para Santiago del Estero en lo que tiene que ver con reconocimiento para dos autores como Bernardo Canar Feijóo y Oreste de Lulo? En primer lugar, tenemos que agradecer este desembarco santiagueño en Buenos Aires, que es muy salutífero porque trae un empuje del interior y nos saca un poco de esta forma enredada en que estamos viviendo en una ciudad grande como esta. En segundo lugar, es realmente generoso el hecho de que desde el interior nos devuelvan a nuestros correspondientes con las mejores obras en una edición que es impecable y que muestra claramente el notable trabajo como hemos visto en el video que desarrolla esta fundación cultural desde hace tanto tiempo. Nosotros estamos de alguna manera sanamente envidiosos, no podemos editar libros de esta naturaleza, pero hemos sido depositarios gracias a la fundación que dirige el doctor de un conjunto de cajas para cada uno de nuestros académicos. Además, estas obras de nuestros correspondientes, que son académicos y uno de ellos fue nuestro presidente, como Bernardo Canar Feijó, pasa a constituir un sector de nuestra biblioteca que es un trozo del interior, en este caso santiagueño, en nuestra sede, el repositorio bibliográfico. Usted habló del aporte de la fundación cultural en lo que tiene que ver con federalizar la cultura, el trabajo que viene haciendo la Academia Argentina de Letras. Sí, en primer lugar, nos ha ayudado nosotros la fundación hace años, cuando empecé yo esta campaña de federalizar la academia, porque cuando tomé posesión del cargo me di cuenta que era una asociación porteña. Entonces no tenía sentido llamarla a la Argentina si no teníamos buenos representantes en el interior. De modo que lo primero que hizo la fundación fue darnos una mano para que pudiéramos establecernos unos días en Santiago, hacernos conocer, divulgar nuestra actividad a través de los medios, pero además entronizar nuestro nuevo correspondiente que retomá la cadena de la que fueron eslabones de Ilulo y Bernardo Canales Feijó, que es el doctor Rivas. Este es un primer gesto que tenemos que agradecer muchísimo porque otras provincias tomaron el modelo y siguieron invitándonos a medida en que hizo Santiago del Estero. Una cosa más grata que yo recuerdo de Santiago del Estero es cuando reunimos un conjunto de directores de bibliotecas de ciudades muy humildes y le donamos unas cajas de libros. Y una de las bibliotecarias, era después de comer, una tarde de mucho calor, y una bibliotecaria me contó cómo hacía para distribuir libros, cosa que yo no vivo repitiendo en cuanto curso, hablo en Buenos Aires a los bibliotecarios cajetillas que tienen todos los recursos acá. La mujer me decía que ella ponía en una canasta, de un lado, obras para los adultos y de otro para los chicos. Iba tocando el timbre como repartiendo pan, todas las semanas entregando un libro y canjeándolo por otro. Esta imagen, el sentido de donación, el sentido popular de distribuir la cultura, esto no lo solemos tener en ciudades grandes. Esto es una comprensión, digamos, de lo que se llamaba el ánimo de donación, de entrega y de generosidad que se tiene en el interior y en este caso por gente santiagueña. Bueno, doctor Nestor, me imagino la satisfacción de alguna manera del deber cumplido en lo que tiene que ver el reconocimiento para estos dos notables autores y literatos de Santiago del Estero como Dilulo y Bernardo Canal Feijó, y en un ámbito como la Academia Argentina de Letras. Sí, bueno, a nosotros nos sorprendió gratamente la iniciativa del doctor Barcia de organizar este acto aquí en Buenos Aires, que vamos a estar permanentemente agradecidos por esa gentileza, pero creo que un poco coincido con lo que acaba de decir. O sea, creo que la actividad cultural de cada una de las regiones del país, de alguna manera, si estamos hablando de un país integrado, la actividad cultural que se va desarrollando en cada provincia o en cada región, de alguna manera deberíamos ir pensando los argentinos en que todos los que habitamos en la Argentina, empecemos a conocernos a través de las artes literarias o pictóricas o musicales o cualquier tipo de actividad del espíritu. Por último, bueno, han recibido muchos, se ha elogiado la tarea de lo que es la Fundación Cultural, lo prolífico en los distintos ámbitos de lo que tiene que ver la cultura. Me imagino que esto significa para ustedes darle nuevos bríos, mayores impulsos, ganas de seguir haciendo cosas por la cultura de Santiago del Estero y de la cultura de la Argentina. Bueno, sí, agradecemos ese apoyo que uno recibe. De todas maneras, la Fundación ya tiene 22 años, vamos a cumplir 23 dentro de poco. Así que hay un grupo de gente que estamos trabajando hace muchísimo tiempo y la idea es continuar incorporando actividades de este tipo fundamentalmente en nuestra provincia y ahora, como hicimos con el reciente concurso de pintura a nivel regional con todo el noroeste. Muchísimas gracias, Robert. Yo quisiera hacer algo más, ya cambio de función. Ahora hablo como presidente de la Academia Nacional de Educación, que también soy. Como no pagan ninguno de los sueldos por esto, tengo dos. Lo que quiero elogiar es la actividad que ha desarrollado la Fundación llevando la donación de todas las obras musicales y de estos libros a las escuelas. Es allí donde empieza lo fundacional, para despertar lo que es ese sentido de identidad. Si no se educa el sentido de identidad de nuestros muchachos, de pertenencia a un grupo y a una comunidad cultural, y un sentido de herencia y de reverencia por esa herencia, no se tiene realmente como producto un argentino neto. De modo que desde otro ángulo, ya no como presidente de la Academia de Educación, de la Academia de Leyes de la Región de Educación, celebro la obra que está llevando adelante la Fundación. Señoras y señores, desde julio del año 1990, la Fundación Cultural Santiago del Estero agrupa a empresas privadas y profesionales santiagueños. Y una de sus mayores preocupaciones ha sido siempre la de trasladar al ámbito cultural el concepto de la responsabilidad social empresaria, que, en resumido concepto, no es otra cosa que una nueva vertiente de la solidaridad que nos obliga hacia la comunidad en la cual vivimos y a la que nos debemos. En el transcurso de estas décadas, quienes integramos la Fundación Cultural hemos procurado promover en nuestra provincia el perfeccionamiento de las artes plásticas y literarias y, entre otras actividades, hemos organizado concursos de pintura, cuentos, escultura y espectáculos artísticos y musicales, vinculándonos con universidades y numerosas entidades nacionales que persiguen fines similares. Asumimos, además, la responsabilidad de editar una revista cultural trimestral que ya publicó el ejemplar número 51 y se distribuye a distintos organismos y personalidades de todo el país. Nos quedaba una materia pendiente que era la de rescatar la tarea de escritores santiagueños que, en el siglo pasado, dejaron huellas indelebles con sus obras literarias. Felizmente, estamos concretando ese propósito, ya que esta noche tenemos la satisfacción de presentar nuestra nueva colección editorial integrada por 17 libros en 11 tomos con obras del escritor y pensador santiagueño Dr. Bernardo Canal Feijó. Aparte del valor cualitativo que sus escritos suponen, nos place destacar dos aspectos de nuestra política cultural. Uno, se refiere a la continuidad de una idea que en primera instancia desarrollamos hace poco tiempo en forma similar con obras de Orestes y Lulo y que esperamos se consolide en el futuro para rescatar la obra literaria de santiagueños que cimentaron nuestra cultura provincial. El otro aspecto es el cuantitativo que implica publicar 17 libros de manera simultánea, tarea que, les aseguro, ha significado no sólo un esfuerzo económico importante, sino además sortear numerosas dificultades técnicas en la producción y otras propias de la gestión cultural que a veces no son visibles a los ojos del público, como por ejemplo el delicado proceso de adquisición de los derechos de autor. Este emprendimiento consiste en 500 colecciones de las cuales 100 serán donadas al gobierno de la provincia y el resto se destinará a escuelas secundarias, universidades, bibliotecas, populares, otras entidades de bien público y personalidades vinculadas con nuestra fundación. No quiero extenderme más sobre el antelicho, pero sí deseo destacar que desde el comienzo de los proyectos de imprimir las colecciones de Ilulo y Canal Feijó, hemos contado con el decidido y generoso apoyo de la Academia Argentina de Letras a través de su presidente, el doctor Pedro Luis Barcia, hombre del interior, de nacimiento y de pensamiento, que otorgó a esta obra un sustento académico al invitarnos a presentarla en la sede de esta institución, la misma que también presidió Canal Feijó, ante la totalidad de sus miembros de números que en un poco frecuente acto de federalismo literario. A todos los que nos ayudaron a dar vida a estas colecciones de libros, nuestro sincero agradecimiento. Gracias. 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 En el transcurso de estas décadas, quienes integramos a la Fundación Cultural, hemos procurado promover en nuestra provincia el perfeccionamiento de las artes plásticas y literarias y entre otras actividades hemos organizado concursos de pintura, cuentos, escultura y espectáculos artísticos y musicales, vinculándonos con universidades y numerosas entidades nacionales que persiguen fines similares. Asumimos además la responsabilidad de editar una revista cultural trimestral que ya publicó el ejemplar número 51 y se distribuye a distintos organismos y personalidades de todo el país. Nos quedaba una materia pendiente que era la de rescatar la tarea de escritores santiagueños que en el siglo pasado dejaron huellas indelebles con sus obras literarias. Felizmente estamos concretando ese propósito, ya que esta noche tenemos la satisfacción de presentar nuestra nueva colección editorial integrada por 17 libros en 11 tomos con obras del escritor y pensador santiagueño Dr. Bernardo Canal Feijó. Aparte del valor cualitativo que sus escritos suponen, nos place destacar dos aspectos de nuestra política cultural. Uno se refiere a la continuidad de una idea que en primera instancia desarrollamos hace poco tiempo en forma similar con obras de Orestes y Lulo y que esperamos se consolide en el futuro para rescatar la obra literaria de santiagueños que cimentaron nuestra cultura provincial. Tenemos que agradecer este desembarco santiagueño en Buenos Aires, que es muy salutífero porque trae empuje del interior y nos saca un poco de esta forma enredada en que estamos viviendo en una ciudad grande como esta. En segundo lugar, es realmente generoso el hecho de que desde el interior nos devuelvan a nuestros correspondientes con las mejores obras en una edición que es impecable y que muestra claramente el notable trabajo como hemos visto en el video que desarrolla esta fundación cultural desde hace tanto tiempo. Nosotros estamos de alguna manera sanamente envidiosos, no podemos editar hilos de esta naturaleza, pero hemos sido depositarios, gracias a la fundación que dirige el doctor Hick, de un conjunto de cajas para cada uno de nuestros académicos. Además, estas obras de nuestros correspondientes que son académicos y uno de ellos fue nuestro presidente como Ronaldo Carnal Feijó, pasa a constituir un sector de nuestra biblioteca que es un trozo del interior, en este caso santiagueño, en nuestra sede o repositorio bibliográfico. Nos ha ayudado nosotros la fundación hace años cuando empecé yo esta campaña de federalizar la academia porque cuando tomé posesión del cargo me di cuenta que era una asociación porteña. Entonces no tenía sentido llamarla a Argentina si no teníamos buenos representantes en el interior. De modo que lo primero que hizo la fundación fue darnos una mano para que pudiéramos establecernos durante unos días en Santiago, hacernos conocer, divulgar nuestra actividad a través de los medios, pero además entronizar nuestro nuevo correspondiente que retoma la cadena de la que fueron eslabones, Dilulo y Bernardo Carnal Feijó, que es el doctor Rivas. Esto es un primer gesto que tenemos que agradecer muchísimo porque otras provincias tomaron el modelo y siguieron invitándonos a la medida en que hizo Santiago del Estero.